Hola, ¿qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos al presente Avance en Directo. A esta hora en México se realiza el encuentro de solidaridad de los trabajadores mexicanos con Venezuela. Veamos el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias hermanos y hermanas mexicanos, mexicanas. Desde la patria de Bolívar, desde la patria de Chávez, nuestro abrazo sincero, nuestro cariño, nuestro amor indestructible. Gracias. Compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañero Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Transporte Público de Pasajeros. Compañero Benito Baena Lómez, secretario de la Alianza de Trambiarios. Compañera Shirley Florencia de la Campa, secretario general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto, de la Educación Media y Superior, compañeras y compañeros todos, gracias por esta actividad. Mientras estamos aquí reunidos entre obreros, hay dos obreros sometidos a asedio por el crimen imperdonable de haber liderado a sus pueblos y de haber sido vehículo para que los trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general hayan sido gobiernos. Me refiero al hoy injustamente encarcelado, compañero Lula da Silva, para quien pido un aplauso de solidaridad de sus hermanos de clase, desde México hasta Brasil. ¡Viva Lula! ¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva las trabajadoras y los trabajadores de Brasil! ¡Viva Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre! Y el otro es el compañero presidente obrero de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, hermano de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, mexicanas. Nuestro canciller Jorge Arreza trae un mensaje de nuestro presidente, quien debía estar acá con ustedes compartiendo, pero las obligaciones diplomáticas, en las próximas horas llega a nuestro país el presidente de Turquía y debe nuestro presidente recibirlo. pero además ha cumplido una extraordinaria jornada aquí en México, en la tierra de Juárez, al atender la gentil y valiente invitación del nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente, por no ceder al chantaje. al chantaje de un poder mediático político y económico que ya en 1815, a través de un periódico llamado La Gaceta de Caracas, llamaba a nuestro libertador Simón Bolívar, de la siguiente manera, libertador suelo, libertador suelo, el más brutal de los déspotas, inhumano, cruel, cobarde, insensato, pueril, orgulloso, pérfido e ignorante. Así tratan las oligarquías y sus poderes comunicacionales a los hombres y mujeres que se atreven a liderar un proceso revolucionario soberano e independentista. En 1818, el presidente libertador Simón Bolívar lanza un periódico llamado El Correo de Lorinoco, que este año cumple 200 años. Y con ese periódico logró revertir la correlación de fuerzas en el campo de la conciencia y logró que el proyecto independentista se hiciera victorioso. Y por eso, el libertador, que ya había pisado tierra mexicana el 1 de febrero de 1799. Muchos de ustedes, como muchos venezolanos, no teníamos estos datos presentes. Pero Bolívar muy joven estuvo en estas tierras. Era un mantuano, pero fue citado por el virrey mexicano y conversó con él, le preguntó sobre la insurrección en Caracas, y Bolívar le respondió que le parecía muy justa. Luego el virrey mandó a decir que era conveniente que prosiguiera rápido su viaje a España, hacia donde iba el joven Bolívar. Pero gracias a la correlación de fuerzas comunicacionales, políticas, que al lado de la espada sumó la imprenta para liberar las conciencias, para completar la obra de la independencia en las mentes de los pueblos, gracias a eso, el 13 de marzo de 1824, el Congreso Constituyente de México aprueba una moción del diputado Servando de Mier, que propuso otorgar la nacionalidad mexicana al libertador Simón Bolívar. Y así fue aprobado. Así que Bolívar también es mexicano. ¡Viva Bolívar! Derrotó a Bolívar todas las campañas viles contra el proyecto independentista. Y hoy lo celebramos como uno de los pilares fundamentales. Gracias a Andrés Manuel López Obrador por haber mencionado a Bolívar junto a Martí, como uno de los faros que guían las luchas de los pueblos actualmente en América Latina. Yo les doy las gracias a ustedes, hermanas y hermanos. Somos hijos de Bolívar, Bolívar venezolano, Bolívar mexicano, Bolívar latinoamericano, Bolívar revolucionario, Bolívar independentista. ¡Vive Bolívar y mucho tiene por hacer en América Latina! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Viva México! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela! Muchas gracias. Bien amigos, eran palabras del ministro del Pueblo Popular para la Cultura Ernesto Villegas desde la Ciudad de México, específicamente en el Auditorio Ernesto Velasco. ¡Gracias! ¡Gracias!